Sí, por supuesto, porque primero fui maestra jardinera y después vinieron todas las demás cosas. Está muy bien. Está muy bien. Esto es especial, es mi esencia. Es mi esencia, está buenísima esa definición. Patricia, una fecha especial, ¿no?, la del cumpleaños del Jardín de la Escuela Normal. Sí, muy especial para quienes habitamos día a día en los espacios del jardín, de ese tan añorado jardín en este momento. Pero también una fecha especial para toda la educación inicial, para lo que significa el nivel en la historia de nuestro país. Así que sí, 136 años de historia que lo ha ido transitando nada más y nada menos que nuestro jardín, que es el primer jardín de Latinoamérica. Patricia, qué año extraño estamos viviendo en este 2020. Y mucho hemos hablado, incluso de los medios de comunicación, nosotros, sobre esta educación virtual. Y de lo que puede llegar a ser una educación dual a partir de esta pandemia, entre lo presencial y lo virtual, hasta que ojalá algún día todo se acomode. ¿Qué rol tiene justamente esta educación virtual en la pandemia en la educación inicial? Qué gran desafío, ¿no? Porque es una etapa donde los chicos necesitan casi indefectiblemente ese contacto humano. Qué momento difícil para ese nivel de educación, ¿no? Es como vos decís, un gran desafío que tenemos que superar día a día. Si bien al principio fue bastante tedioso, pero yo creo que hemos encontrado la manera de que los vínculos sigan intactos. Tanto, por supuesto, con la colaboración de la familia, ¿no? Porque en nivel inicial los chicos no son autónomos ante la tecnología y sobre todo para cuando hay que hacer devoluciones de los trabajos. Entonces, el papel de la familia acá es fundamental. Siempre hablamos con mis compañeras que cuántas veces reclamamos la participación de la familia, pero en este momento es momento de valorar esa participación, esa colaboración diaria que tenemos de la familia. Porque si no fuese por la contención de ellos, no sería posible lograr todo lo que se ha logrado en estos meses, desde el mes de marzo. Patricia, ¿no habrá festejo virtual de estos 136 años? Desde el nivel de cuatro años, antes del receso, se propuso una campaña de hacer bufandas para llevar a otros jardines. Como representación de cuando uno cumpleaños, se regalan cosas, ¿no? Entonces, vimos que era una oportunidad. Una de mis compañeras tuvo esa idea de que las familias en este contexto puedan alcanzar a otras instituciones como parte del cumpleaños, como parte del cumpleaños, bufandas que van a ser repartidas en otros jardines. Eso, por un lado, como en la práctica, digamos. Después, sí, de manera virtual, hemos más que videos para compartir con las familias y eso, porque es lo único que se puede hacer en este momento. Siempre para nosotros el 4 de agosto es una fecha muy importante. Siempre la resaltamos, lo trabajamos mucho con los chicos. Y ellos terminan, sobre todo para que valoren y sepan en la institución dónde están. Parece que al tener 4 y 5 años no lo comprenden, pero sí ellos se sienten orgullosos de su jardín. Patricia, por último, viste que hay edificios, lugares, construcciones que tienen una carga cultural e histórica muy importante. No sé, vas al Teatro Colón y se te mete toda tu historia en la cabeza. Vas, no sé, a un escenario de fútbol con historia y se te mete esa historia en la cabeza. Para las maestras de jardines de infante, justamente la creación de los jardines a propósito de la experiencia esa del jardín de la escuela normal, ¿también es como una meca? ¿Tiene una magia especial el jardín de infantes de la normal para la docencia argentina? Sí, totalmente. A ver, una de las cosas que suelen preguntar cuando van a visitar el edificio, más allá del jardín, sobre todo por el año en que fue construido, cómo fue pensado. A ver, la pregunta que siempre nos hacen es si siempre el jardín estuvo en el tercer piso y si lo pensaron, y sí, desde que se inauguró este edificio que fue en 1931, el jardín siempre estuvo ahí y es algo casi mítico, te diría un místico, porque los dos patios tan amplios, la galería incomparable donde están todas las aulas, es un espacio que realmente está pensado cada lugar, cada espacio para que sea donde la infancia pueda disfrutar de cada espacio. Las salas grandes, yo que he tenido oportunidad de recorrer otros lugares, cuando voy a otros jardines que son espacios mucho más reducidos, ahí uno se da cuenta realmente del lugar donde está día a día, ¿no? Porque, bueno, es un edificio muy particular, muy particular. Patricia, muchas gracias por este contacto y, bueno, vas el saludo de cumpleaños para todo el jardín de la Escuela Normal, ¿eh? Bueno, muchas gracias y como siempre me gusta rescatar y resaltar la parte de la historia, decir que no solo fue pionero en cuanto al jardín en sí, a la institución, sino también que recordar que tuvimos tres maestras jardineras entrerrianas, que fueron nuestras primeras maestras jardineras, más allá de las que vinieron con Sara Eccleston, ¿no? Claro. Entonces, recordar a esas tres maestras que después fueron diseminando el nivel inicial por todo el país, que muchas veces la olvidamos como Macedonia Mavet, María Raskin y Justa Gómez. Revalorizar eso y seguir apostando a seguir siendo pioneros en todo lo que sea innovación para nuestro nivel.